Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diferentes temas relacionados a los libros Hoy estoy muy emocionada porque ya es verano y les hablaré de 5 libros que les encantará leer en verano porque son muy cortos y entretenidos Les hablaré primero de Así que te fuiste, de Morgan Matson Mira la portada que linda está, es una de mis favoritas es muy colorida Este libro está pintado del verano y tratado de la vida de Emily y Sloane dos mejores amigas pero una es más dependiente de la otra una es muy introvertida y otra es extrovertida Pues Emily, quien es la más tibida de las dos se queda solo en verano porque Sloane, su mejor amiga, desaparece de la fase de la vieja literalmente y le deja una lista de cosas que ella tiene que hacer para recuperar a su mejor amiga lo cual fue muy divertido si ustedes quieren le puedo leer alguna de las cosas que ella dejó para que ustedes puedan ver lo divertido que fue este libro por ejemplo, besar a un desconocido, nadar desnuda, robar algo, romper algo, abrazar a un Jamie, dormir bajo las estrellas, etc. Este libro me pareció muy divertido y se los recomiendo a ustedes porque es bastante corto para el verano El segundo libro del cual les voy a hablar es Ada the French Kiss de Stephanie Perkins Este libro también lo amo con todo mi corazón y es que es en la ciudad de París, Francia, es una de mis ciudades favoritas aunque no hay una, incluso estoy aprendiendo francés y es basada en la vida de Ada, una chica que vive en Atlanta con su padre pero él mismo la traslada a París a una escuela estadounidense en París para que pues pueda cambiar de cultura y todo eso y ella no está muy contenta con esa decisión pero conoce allí a St. Clair que se vuelve su crush y ahí muestra todas las aventuras que ella pasa en París muestra también algunas canciones y locaciones parisinas y me encantó este libro demasiado aparte de la portada que es muy linda se puede leer súper rápido tiene 250 páginas y además es muy divertido y juvenil sobre todo El tercer libro del cual les voy a hablar es Las ventajas de ser invisibles de Stephen Chabowski bueno, este trata de la vida de Charlie un chico de 16 años aproximadamente que está iniciando la secundaria y que es muy solitario porque su mejor amigo se suicidó por lo tanto no tienen con quién hablar y allí la secundaria conoce a Sam y a su hermano y se vuelven como los mejores amigos probablemente ustedes también han visto la película que es una muy buena adaptación y me gusta más el libro que la película porque está narrado como si fuera un diario por ejemplo tiene las fechas y es basado en el 1991 año adelante es un libro muy recomendado para ver porque es muy corto y fácil de leer el siguiente libro que les voy a mencionar es La probabilidad estadística de la amor a primera vista de Jennifer E. Smith que también es uno de mis libros favoritos y es súper súper corto de leer tiene 267 páginas trata de la vida de Harley una chica que pierde un avión hacia Londres por 5 minutos y ella cree que ese es el peor momento de su vida porque ella se supone que iba a asistir a la boda de su padre allá en Inglaterra pero no sabe que esos 5 minutos le cambian completamente la vida porque conoce a Oliver un chico inglés que la hace sentir súper bien en el trayecto hacia Londres es un libro muy muy genial y es corto de leer es juvenil y algo muy curioso es que pasa todo en menos de 24 horas así que se los recomiendo muchísimo de selección y por último pero no menos importante tengo para ustedes The Mastroater de James Dash probablemente ustedes hayan visto la película también que está Dylan O'Brien en español ese libro se llama El Corredor del Laberinto trata de la vida de Thomas un chico de 16 que es trasladado hacia un lugar inhóspito con personas extrañas específicamente hombres y que ellos tienen que de algún modo u otro salir de allá a través de un laberinto que hay muchos monstruos y robots y cosas extrañas entonces se llama El Corredor del Laberinto porque uno de ellos se tiene que convertir en el héroe de todos para salir de allá de ese lugar tan inhóspito cada cierto tiempo las personas que los pusieron allí le mandan comida y otro miembro más para que logren salir de allí y es un libro muy chulo de verdad es diferente a los que recomendé anteriormente y espero que les den una oportunidad este es el primero creo que de cuatro libros solamente he leído este primero y me gustó muchísimo además la película también vale mucho la pena y hasta aquí fue el video espero que les haya gustado que pasen unas vacaciones geniales que se puedan llevar estos libros a la piscina a la playa de viaje o donde quiera que vayan a pesar de ser muy cortos son fáciles de leer y súper juveniles espero que pasen unas buenas vacaciones por favor les pido que se suscriban a mi canal también si me quieren seguir en las redes sociales tengo mi twitter mi propio blog mi instagram mi goodreads y les dejaré todo todo en la parte de abajo así que muchísimas muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima bye